Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más a un vídeo completamente diferente. Yo lo tenía que hacer, era un never de corazón. Bueno, lo primero, veis mis pelos cambian, pero de eso ya hablaremos. Porque hoy tenía yo que contaros una cosa que me diera a mí el corazón enorme. Hoy es 15 de noviembre. Fito y Fiti Paldis comienzan su gira en Santander. Y para mí son, ¿qué os puedo decir? Es mi grupo favorito, la banda sonora de mi vida, la banda sonora de mi día a día. Así que ahora mismo me acabo de despertar de la siesta, me he vestido y me voy a retocar un poco y quería compartir con vosotros, cuando me arregle esta cara que no tiene arreglo, estos pelos, quería compartir con vosotros el porqué y cómo disfrutó el concierto. Es algo que nunca he hecho, no sé cómo lo haré, si lo haré bien o si lo haré mal, pero bueno, las cosas hay que evolucionar y cambiar. Y quería daros una sorpresa, lo mismo que la que me han dado a mí. Así que mi arreglo en un merequete, si oís algo como eso que suena, es que hace malísimo. ¡Nos vamos, que nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que puedes ver lo que hay desde la puerta de tu casa. Vamos a ver si puedo darle la vuelta. Y este es el panorama que hay a las 8 y cuarto de la tarde. Estamos, yo estoy muy nerviosa, quiero ir ya, quiero que empiece, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Poco a poco. Como veis, hay un virujo importante. Bueno, pues ya estamos preparados para marcharnos pitando para el palacio de deportes. Y simplemente quería deciros que yo hace 9 años que conocí a Fito y a Fiti Paldis y me enamoré de su música. Más que de la música, porque al final muchos podéis decir que los ritmos siempre son los mismos, porque utilizan siempre los mismos instrumentos. A mí lo que me enamora es la letra. Siempre tienen una letra preparada para cualquier momento que tengas. O sea, da igual el momento que tengas, hay canción para ti. Entonces, siempre me siento muy identificada con todas las cosas que cuentan, cuando hay que hablar de desamores, de malos días, de buenos días, de tirar para adelante, de pensar que los políticos no valen parada, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tienen una contestación y una palabra de aliento o en ese momento que te va a tu situación. He ido a varios conciertos de ellos, sin ir más lejos pude ir a la gira de antes del Cuente 10, que bueno, ahí fue cuando ya me terminé de enamorar, porque los directos son 100% especiales y maravillosos. Y además tienen un equipo que es increíble y hacen que entre todos, más él, salgan unos conciertos que tienen una chispa especial que no lo tiene, lógicamente, ni un disco, ni nada por el estilo. Sí es cierto que estos tres últimos años, por circunstancias, no he podido ni verles ni nada, pero por fin hoy mi ratoncito, mi niño, mi amor, me ha regalado a las dos entradas para ir al concierto por mi cumple. Y aunque mi cumple es el día 21, pues sabía que adelantar uno de los regalitos que me ha hecho muchísima ilusión. Y sin más dilación nos vamos a ver a Fito y a Fittipaldis ahora mismo y que sus teloneros son de cigarrillos. Así que nos vamos ahora mismo y espero que os guste lo que os enseño. ¡Mua! ¡Chao! ¡Di adiós ratón! ¡Di adiós! No dice adiós, le da vergüenza, pero el superbron de YouTube bien que habla, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué nervios! Estoy nerviosa. Pero bueno, ya se me pasará. Digo yo. ¡Qué frío y qué viento hace! O sea, hace un día de invierno todo. Ya hemos aparcado y nos vamos para el concierto. Como ya sabéis, es el palacio de deportes y vamos a ello. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Desde Chicago, aunque ya no sea nuestro gran Cucharitas, pero... Aplausos para el gran Daniel Griffin. Desde Donosti, hoy nos vamos a un piano maestro José Rasen Perena. Y en las guitarras, todo tipo de guitarras, ¡el maravilloso Carlos Raya! ¡Gracias! ¡No! 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 Bueno, tengo que esperar al coche para hablar porque hace un frío que no os lo podéis imaginar. Pero ha sido un concierto, bueno, parezco la prima de Michael Jackson ahora mismo. Un concierto maravilloso, chulísimo, genial, como os lo cuento, no puedo, fantástico, una experiencia genial y más para un regalo de cumpleaños, o sea, he llorado, he bailado, todo desde el minuto uno dándole todo, un concierto chulísimo, una pasada. Sí, menos mal que obra en el coche. Una experiencia genial, espero que os haya gustado el videoblog. Me voy para casa, a la cama, a ver si me bajaste su vidón de adrenalina. Chao familia, adiós. Chao familia. Chao familia. Chao;; Chao familia. Chao misma Whereas, la semana. Chao Maryam.